¡Seguro! 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 A ver, creen que yo soy un campeón, fue tanto, a pesar de estar rodeado por una bola de... ...de que prevense. Voy a darme una oportunidad al niño que está allá arriba de luchar por mi campeonato. Así que esa lucha va a ser una lucha titular. ¡Apárense! 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 Los amigos, Manga, le mostramos la... ...manocería de las series de la semana. No sé, no sé, no. No respeto a todo lo que viene a los palques, le hay que ver. ...Cucho y yo le... ...que para entrar. agarran 10 dólares para vender que público lindo sigue un poco de patamón sigamos pidiéndose para el segundo tryout ya arrancamos nuestro show mucha titular por el campeonato de la alejía con la armada dice el árbitro ya sonó la campana arrancamos las acciones ¡oh! maldito patán toma de árbitro vamos a darle hasta las mejores familias en las mejores empresas vamos a irnos a Jambel vamos a irnos a Jambel vamos a irnos a Jambel con unas pinzas vamos a irnos a Jambel 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 la gente llega por arriba Jambel levantiera ahora es en la tercera que va a ser no es en la segunda no es en la segunda pa' acá arriba Jambel 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 el planchito que está en la mano justo lo sé como si nada va a ser esa esto Jambel es un lillo que esa tiene una tan pequeña pequeña con los brazos 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 pequeño machetazo demasiado pequeño ese choc escalerita al cielo cuidado con los brazos con los brazos con los brazos con los brazos les invitamos a la pública general que si quieren ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!